Mascarilla capilar de coca cola que promete dejarte el cabello como un sol hermoso, brillante Acompáñame porque yo quiero saber si esto es cierto Y aquí tengo mi garrafa de coca cola porque mi amor yo no voy a perder esta oportunidad de devolverle el brillo a mi cabello Y aprovechando que tengo mi cabello sucio, quiero que vean el antes y el después Está bastante grasosito, ok Miren, quiero que lo vean bien como está Lo siento, así como que me falta un poquito de brillo Entonces, mi amor, vamos a ver si esto va a ser el milagro Ok, hay que dejarlo actuar unos minutitos Me amarré un soronguito aquí para que él se vaya integrando Miren lo que usé, creo que usé un cuarto nada más Porque tengo el cabello largo pero es poquito Entonces, no fue necesario ni siquiera la mitad Así que, la prenda me la tomo Lo dejé actuar algunos 30 minutos y está como un poquito más sequito Lo único que no voy a hacer aquí es lavármelo porque hay que lavarlo normalmente Porque no me gusta sacar el teléfono y toda la perolera y no Mejor voy a lavármelo en el baño con mi shampoo, con mi huague Y ya estoy lista, ya quiero ver el resultado Ya me lavé mi cabello normal como yo les dije Este... Y pues vamos a desenredarlo Así que vamos a sacarlo Esto está mejor Esto es... Miren, no me eché aceitico, no me eché nada Solamente me lo sequé directamente Y miren esto No, esto es una cosa Miren esto, pero miren que ese brillo, ¿no? Inténtenlo Y luego me vienen y me dicen Cómo le fue con su Coca-Cola, mi amor Porque estoy encantada Mirá lo había hablado Mirá lo has blandito Estoy encantada Mirá lo ha Mirá both